Bueno, yo también coincido con todo lo que se ha dicho en relación a la campaña, lo que dijo Jorge, Ernetti, Aurelio, Ricardo, y también coincido con que es de nuestra posibilidad y de estar en nuestros alcances comprender las razones por las cuales se ha hecho esta campaña y se tomó esta decisión. Es decir, campaña sin una discusibilidad explícita, entregando la voz dolorosa, digamos, la voz doliente a un conjunto de personas seleccionadas previamente en una fuente de discusión por televisión a la manera de un programa de televisión, efectivamente. Esto implica un enorme cambio de la vida política en la Argentina y mundial. Y es por eso que el sector de Durán Barba se ha jactado de que por fin no hay otra posibilidad de dirigirse a un pueblo que con el modelo de campaña que él ha diagramado. Es decir, sobre la base de la indiferencia popular, sobre la base de crear imágenes fuertes de carácter emotivo o emocional y con un político que diga la menor cantidad de cosas posibles puesto que si aparece hablando ofendería por su vanidad inexplicable de querer hablar a un conjunto de personas que tienen que ser escuchadas. Es decir, el pueblo quiere ser escuchado y constituirse como pueblo con una voz que efectivamente opera de una manera de alta. Esta es una inversión que aparentemente resulta atractiva. Los que hablan son las millones de personas que antes escuchaban. Los que se daban el lujo de hablar como jefes políticos, como caudillos, como diputados, senadores, representantes electos o meramente personas que conocen cierto tema deben pasar a una condición más pasiva y por lo tanto ese sería el gran cambio tecnológico de la política, acompañado por las grandes revoluciones tecnológicas del empoderamiento. Es decir, una palabra traducida en inglés, inventada por el Banco Mundial, que quiere decir que cada uno escribe lo que quiere en su Facebook, en su Twitter, etc. Bueno, a esto, que a mí no me gusta y por lo que veo aquí a muchos compañeros no les gusta, lo que debemos decir es que es una elección de campaña a la cual no nos oponemos. Está perfectamente explicada por la gravedad de los momentos que vivimos y el tipo de publicidad aniquiladora que se hizo del gobierno de Macri y no desde ahora, sino desde antes. Cuando se dice que nos vamos a sacar a patadas y nos mandaremos a la mierda, etc., con un lenguaje en el diccionario de la Real Academia, efectivamente se está refiriendo a crear una única planicia en un país sin ninguna arruga, sin ninguna perturbación. Y con esas palabras se refirió a Cristina, al kirchnerismo, a lo que han constituido como una entidad maligna. Y en eso han tenido bastante éxito. Una entidad maligna que roba por las noches, por el día, la terrecita, que no hace otra cosa que recaudar dinero para ellos o para la política. Eso han logrado colocarlo como un sistema de alcance latinoamericano, porque así también habría operado Charo, Maduro, Lula, etc. Como contrapartida de esto han inventado una forma de justicia que nunca fue la de los ojos vendados exactamente, pero la justicia es un sistema de operación, es un batallón aliado a una central de poder, es parte de un dispositivo. La justicia, no toda, puesto que por primera vez en la historia en la Argentina surgen agrupaciones de jueces y fiscales minoritarias que no están de acuerdo con esto. Pero esto ocurre porque la justicia ya ha sido capturada también por un sistema de reproducción del poder novedoso. No es la misma democracia representativa, ni la de Pitágoras, ni la de Platón, ni la de Charchi. Es otra cosa totalmente diferente que no atinamos a decir muy bien. Ante esto, creo que somos todos quienes están en condiciones de acompañar esta campaña en relación a la realidad que tiene la situación. Es decir, es preciso asentar la candidatura de Cristina en la provincia de Buenos Aires. La candidatura de Cristina por sí misma es un indicio, un síntoma, un elemento, un horizonte de contención de esta sistemática capacidad de corroer todas las instituciones representativas del país y al mismo tiempo de debilitar los cimientos históricos de la Nación. Resumo en esto todo el conjunto de arbitrariedades y de decisiones que toma el gobierno en lo económico, en lo político, en lo político, en fin, en todas las cuestiones que nos interesan. Entre retorno de la política a un supuesto habitante que encontraría en algún futuro que no se atreven a designar las condiciones para satisfacer su consumo, etcétera. Todo eso se hace a un doble precio, de que no se sabe si alguna vez ese semestre prometido que no lo apreciera, y a la destrucción misma de una entidad compleja, contradictoria, que recoge luchas y contradicciones permanentes, que es la Nación. Imaginemos si toman el préstamo o si no lo han tomado ya a 100 años. No fue así la valembrada tampoco. Nunca ha ocurrido en la historia de la Argentina. De tal gravedad, esta campaña supone un cierto grado de pragmatismo. El grado de pragmatismo ha sido escrito por Gran Barba. El libro de Gran Barba lo debe leer todo el mundo. Un best-seller mundial, hasta lo debe leer Putin en el libro de Gran Barba. Entonces, yo siempre pensé que se votaba contra Gran Barba. Siempre pensé que la votación no era por nuestro candidato solamente, ni solamente contra Macri, sino contra un estilo tecnológico, un estilo de considerar al ciudadano, un estilo de considerar a la Nación, la vida intelectual, lo que se entiende, lo que no se entiende, lo que es simple, lo que no es simple, lo que además de ser simple, tiene la complicidad en su seno. Y al revés, lo que se presenta como simple es complejo, lo que vemos que es complejo, muchas veces es un conjunto de simplezas que desarman lo complejo en sus tres minutos. Todo eso presupone reformas educativas, un partido político que dice, se entiende hasta acá, y después todo lo demás no se entiende, lo que dice Gran Barba, se escucha diez minutos nada más. La prueba es esta asamblea, algunos parece enojan, pero esta asamblea dura mucho más tiempo y ahora son personas que se extienden en el tiempo. Es decir, todavía la civilización no ha perdido esto. Este proceso anti-civilizatorio, me parece que el cabeza de Gran Barba, que lo dice todos los días por televisión, no se escucha más de cinco o seis minutos, por más que sea de una hora, dos horas, y todo lo demás serían imágenes, y no cualquier imagen. Son imágenes de tipo conmocionante, son imágenes capaces de conmocionar con la exposición de un drama desgarrador que finalmente se convierte en algún tipo social. Bueno, todo eso se está practicando en parte con una diferencia, porque si fuéramos iguales sería bastante poco provechoso. Pero la diferencia es que se mueven personas, los actos son numerosos, en Mar del Plata, por ejemplo, alguien en el público interviene, ropa un poco el libreto de lo que van a exponer sus dolencias, interviene alguien de la platea o alguien que está dentro del público. Es decir, de alguna manera, en el kirchnerismo está la tentación asamblearia y eso no hay gran barba ni planificación de guión de una campaña que pueda evitarlo. Dicho esto, que me parece que en todos existe la conciencia de que es la decisión que se tomó y no tenemos las atribuciones ni deberíamos tenerlas, me parece, por interferir en este modelo de campaña, que a muchos no nos gusta. Ahora es justo decir, después de afirmar por qué no nos gusta, qué otros temas tienen que ver y a quiénes nos referimos para reclamarle que esos temas estén presentes. Y en ese sentido también estoy de acuerdo con lo que dijo Guillermo y a nuestros compañeros acá, que es un conjunto de temas donde falta exponer, sí, efectivamente, los proyectos económicos del gobierno que están rodeados de una institución de amenaza permanente, son amenazas reglamentarias. Por ejemplo, la represión es si se ocupa un milímetro de un paso de metrobús, pero eso es una represión. La represión es una mínima decisión judicial, que parece catenta apenas a pasear perrito por la vereda, pero no, son fórmulas represivas profundas que apelan a la simplicidad de formas de convivencia sencillas. Es decir, la sencillez reglamentaria del macrismo implica una forma de represión profunda. El metrobús, que es sencillo, ahorra 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos, también es una forma de represión sutil dentro de la ciudad. Eso me parece a mí, es cierto que es un tema de discusión, sobre todo en el macrismo, son formas nuevas de represión porque apelan a un juez que dictamina sobre tal o cual minuciosa cuestión que ocurre a lo mejor a la salida de un supermercado, y suena la chicharra, y la chicharra estaba mal, no es que uno se llamaba una lata conservada de los otros, sobre todo. No doy este ejemplo porque me pasó a mí. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué sos intelectual? ¿Qué te pasa? Bueno, todas esas minucias del orden son grandes metáforas de una forma del orden definitivo con la que quieren instalar una sociedad congelada. Es una sociedad de una unanimidad como nunca se conoció en la Argentina y efectivamente tendrán sus intelectuales, que serán Culán Barba o otros que hay, porque esa función no la van a eliminar de la sociedad, pero será algo que curiosamente tiene un proyecto tan fantástico, un matri jefe de la reacción latinoamericana, aunque no lo reciba mucho en Europa porque también lo creen Chanta, sin embargo no se pueden privar del modo en que Macri actúa sobre Venezuela, sobre el Mercosur, sobre la Alianza del Pacífico, sobre Brasil, de modo que se convirtió en un patán que sin embargo tiene funciones fundamentales en una santa alianza de la globalización. Y hay muy parecida esta situación también a la de 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 los 1815, que crecieron que podían nuevamente dominar el mundo una vez abotados los procesos revolucionarios de Francia. Y recuerdo una pequeña enérdota, alguien propone que se devuelva a la luisiana, a Francia, porque como se sabe la había comprado a Estados Unidos. En ese momento no podíamos hablar del imperialismo norteamericano. y lo único que se opone, lo único sensato de la alianza, de la santa alianza, es el Tocqueville, que en Estados Unidos ya está configurado con la linda luisiana, que es una provincia francesa, una proyección francesa. Bueno, anécdota tosta, pero lo que quiere decir es que hay una situación así en el mundo, hay Macri mejor, el Macron por ejemplo, por el aumentativo, pero el mejor encontró una fórmula más precisa de Macri, de izquierda y de derecha, y de izquierda y de derecha, y además cita a Yorbaté, a Riquel, cita a este panel de Victoria de Francia, o sea, no quiere perderse eso de Francia, el campo para Macri es bastante increíble, su deseo de la administración está muy presente. Entonces un grupo como este, vaya a San Martín a hacer un acto, vaya a la clase corriente a hacer un acto, lo vaya a repartir volante, y en términos de militares, porque creo que todos lo somos, no le hago contradicción entre militante e intelectual, que muchas veces ya parece como una tensión mal resuelta. Entonces tenemos que hacer actos militantes, quizás si decimos de militancia intelectual no estaría mal, pero no quiero cargar en esta palabra por la siguiente razón, tampoco pienso que haya una función intelectual absolutamente indispensable. Y Gramsci pensaba eso, los intelectuales no existían, que todos lo eran, pero que había una función intelectual. A mí me parece que hay momentos de la vida de todas las personas donde cumplen un papel intelectual, por ejemplo, puede haber un freno al desarrollo tecnológico, de modo tal que el calentamiento del planeta, formas comunicativas que son ya perversas, puede haber una autoridad mundial que ponga un cierto freno a esas cuestiones, que afectan la vida humana, afectan la estabilidad de la vida sobre el planeta. Bueno, habría un tribunal mundial de esa índole, a eso lo llamamos una cuestión intelectual. Otra cuestión intelectual es la que aquí se planteó, se puede hablar con las izquierdas, con las cuales tenemos compromisos comunes en cuanto a la crítica del presente, y diferencias en la interpretación del inviato pasado, pero este es otro problema intelectual, implica un nudo donde hay que recifrar un pequeño digno, hay que convencer a otros, y uno tiene que ir a ese acto de convicción hacia el otro, también con la idea de que eso se puede convencer, pero eso no es un tema fácil y es una cuestión también intelectual. Discutimos sobre la campaña, es una cuestión intelectual. Si esta campaña que está haciendo Cristina cuando dice, yo soy una más, y hace hablar, efectivamente es una cuestión intelectual saber quién es alguien que se dice ni una más. Alguien que se dice que es una más, que está en el montón, digamos, que no hay diferencia entre ellos y los demás, porque por el mero acto de situarse en el escenario, tener la historia que tiene, haber hablado como habló, y comportarse como alguien que dirige una especie de asamblea de los orientes, de los malheridos, es sí algo más que una más, no es una más, entonces es una forma compleja, es una forma más compleja de liderazgo que la anterior. Entonces ese es otro problema intelectual, no es un problema político. Por eso somos todos analistas de tipo intelectual, de problemas nuevos, qué tipo de liderazgo tiene Cristina hoy. Y la otra cuestión importante es el destino que puede tener una sociedad, los símbolos, los textos, la relación símbolo-texto. ¿Qué relación tenemos nosotros como telespectadores con las pantallas? También es otra cuestión intelectual. No somos simplemente embobados espectadores que decimos, voy a perder un poco el tiempo porque hoy trabajemos mucho. No, ahí estamos siendo consumidores específicos, de una mercancía específica. Ese es otro problema intelectual. Por lo tanto todos estamos inmersos en problemas intelectuales. Incluso si no sabemos que estamos inmersos en ese problema nosotros, somos cada vez más intelectuales porque la mejor forma de serlo es saber que se es. Entonces en ese sentido, que se puede decir esto de este grupo, lo califica de una manera especial para participar como militante en la campaña, no como otra cosa. Nadie puede decir que seríamos otra cosa, excepto un conjunto de personas que no entienden esto así. Y esas personas son muchas. Los movimientos anti-intelectuales recorren incluso la vida intelectual, recorren la universidad, recorren carta abierta, recorren la vida de todo aquel que se cree o se cree intelectual. Y muchos grandes movimientos que atraen intelectuales comienzan siendo movimientos anti-intelectuales. Así comenzó Lula, que dijo, no quiero saber nada con los estudiantes de la Universidad de San Pablo. El sindicato, el obrero de su sindicato, intelectual de la universidad. Así comenzó él y terminó a los dos años rodeados no solo de intelectuales brasileños, sino de intelectuales franceses, muchos. Guatari, etcétera, me acuerdo en Brasil, con Lula, Guatari, él había dicho un año antes que no había dado nada intelectuales. Y hasta los tenían en exceso. Entre otros, Marco Aurelio García, que había sido un periodo militante maudista en la Universidad de Campinas. Bueno, pues aprovecho para decir que efectivamente fueron uno de los grandes armadores intelectuales del PT. Y la otra cuestión intelectual importante es en la Argentina. Perón era un militar intelectual de textos y bibliografía militar. Esta bibliografía militar, es una bibliografía militar, se remonta mucho más allá de Cláusel. Por ejemplo, Perón era un lector de Genofonte. Genofonte es un comentarista de Sócrates también, de inferior calidad que Platón. Pero es un comentarista de Sócrates, hay un Sócrates en el Genofonte. Y como también tiene una teoría de la guerra, es el maestro de la guerra de Ciro, la Ciropedia, o sea, las enseñanzas del príncipe. Entonces Perón también lo leía. Es a María Mós, a un lector de literatura de esta índole. Y después ocurrió que el pelonismo se convirtió en un fenómeno intelectual de esa literatura. Que no podemos decir que no sea intelectual una persona que pertenece al mundo griego, que saca a Platón de la galera, saca a Sócrates, etc. Y juzga cuál era la diferencia entre la pintura y la escultura. Bueno, eso leía Perón. Pero no podemos decir que no, no era alguien desinteresado en esas cuestiones. Ocurre que forjó una doctrina, puso un escudo. El escudo es como el escudo de la nación. Las manos habían de abajo y para arriba. Y algunos dicen que el pobre les ayudaba por el rinco. Puso el gorro frigio de la religión francesa. Lo hizo Ardeco, el escudo peronista en medio Ardeco. Y eso, de alguna manera, significó cerrar la vida intelectual del peronismo en una doctrina. Con sus verdades, etc. Y los intelectuales del peronismo que se acertaban fuera de la doctrina. Que fueron muchos. Y un solar, un gran pintor. Hasta el nuevo, un escritor anarquista. Socialista, comunista, todo fue muy grosso. Se encontraron en dificultades para penetrar la doctrina. Y ganar esa regla, que tuvo la suya. Escribir un libro fue su doctrina. El otro, Carabinio Ortiz. No hablaban como peron. Todos tuvieron problemas con peron. Y todos, porque no hablaban como peron. No eran el tipo intelectual que era peron. Y todos permanecieron en distintas situaciones de apoyo respecto al peronismo. Situación parecida a la que vivimos acá. Los que venimos de tradiciones intelectuales diversas. De izquierda, jeguiliano. Jeguiliano de izquierda. Jeguiliano de izquierda. Jeguiliano de izquierda, libertad. Es todo. Efectivamente, encontramos que hay como una cierta reserva que tiene que ver el peronismo y se dice a veces, almas bellas. Somos los que analizan problemas de índole intelectual y no se nos escapa que el problema de índole intelectual, que el aledor decía, la parte de ese soldado. Es un problema de índole intelectual fundamental. Se preguntan si el Estado de Israel es fiel a sus orígenes o no. Entonces, ese es un... Y no puede no ser ningún intelectual. Siempre un guía al lector del diario de la mañana. Pero cuando nos preguntamos sobre eso, estamos en la situación de participar en un gran problema de la humanidad. Entonces, esa es la situación que se nos presenta hoy. Si el paso que dio Cristina hacia una entidad llamada Unión Ciudadana, que antes de venir para acá nos repartieron este conflicto, este es el emblema, no es el escudo peronista tan complejo. Es un solcito amarillento. Y la Unidad Ciudadana, en la tradición peronista, la tradición peronista es una tradición personalista. Personalista no en el sentido del personalismo de Piroc, sino algo cristiano, personalismo francés. En las personas algo es un ente sagrado, es un ente que no se nos puede tocar, sino más un ente de justicia. En cambio, el ciudadano es un ente de leyes, un ente de derechos, un sujeto de derechos. Se ha pasado a la palabra ciudadano, fue un gran salto. Y el escudito que dice, no es un escudito, es un solcito. No dice nada. No dice absolutamente nada. Es decir, es parte de la campaña. La campaña quiso, como bien dijo Ricardo, no presentarse como parte de la grieta, no ir a Pepsita. Pero, chico, eso fue parte de la campaña, pero obviamente lo conocí en un error. Es parte de la campaña, no debemos ver nada, que recuerde que hay un bloque en Argentina servido por 40 o 50 intelectuales de los medios. Nosotros somos un chiste. Y los intelectuales de los medios son, hay 20 o 50 caracterizados, son otro tipo intelectual. Leyeron otras cosas, pero saben cómo hacer una pregunta, cómo pinchar, cómo hacer de tropezar, pisar el palito. Es un nuevo saber que son los intelectuales de los medios. Entonces, también habrá que actuar frente a los medios, porque hay que preguntar, y dígame, hay un señor con un casco, López, ¿se acuerda de ese señor? ¿Qué tiene para decirme? Ahí, evidentemente, no hay una respuesta clara. La respuesta, en ese campo, la tenemos que examinar nosotros. ¿Cómo se habla del concepto de corrupción? Que la campaña lo ha eliminado. ¿Cómo se habla de conceptos económicos? Respecto a lo que explicó muy bien Guillermo, que la campaña no ha eliminado en cuanto al sufrimiento de las personas, pero sí en cuanto a la explicación del gran circuito económico de la globalización y cómo operan sus poderes. Entonces, a mí me parece que tenemos que entrar en ese tema con otro problema de índole intelectual de fuerte reproducción. Por ejemplo, Randazzo usa el escudo periodista. ¿Cuántos votos tiene eso? No creo que mucho, es un gran hecho histórico eso. Porque yo soy de los tantos que piensan que hay que pasar a otro ámbito frentista. Por eso la pregunta por la izquierda. Tenemos que pasar a otro ámbito que tendrá otros emblemas. No sé si es que lo veo un poco insípido. Es un soncito esperanzado, en fin. Pero, ¿implica abandonar qué? ¿Implica qué nombres abandonar de lo anterior? Porque no veo un frente donde no haya peronistas. No hay un gran tronco peronista, incluso. Que sepa examinarse a sí mismo en una gran historia, con mártires, con víctimas y también con verdugos. Entonces, evidentemente, eso tiene que ser puesto sobre la mesa. Y en ese sentido, hay que destacar el gesto de María López, lo dijo Aurelio. Bueno, hay que destacar el gesto de muchos dirigentes peronistas que tenían el Partido Justicialista a su mano, que es un partido hueco, como todos en el mundo no tienen partidos políticos. Tienen recuerdos de partidos políticos. Bueno, lo abandonaron, se lo dejaron a un personaje que va a pedir perdón a lo peor de la derecha argentina, que es la DAIA. Va a pedir perdón por el entendimiento de Irán. Y fue todo lo completo que se quiera. Pero no era para festejar a Irán y los gobernantes de Irán. Era para descubrir la verdad sobre la dictada de la AMIA. Que fue problemático, solo lo que se quiera. Solo que el randazo vaya a pedir perdón, como puede ser eso. La indignidad era pedir perdón a un sector de la derecha argentina, muy calificado como es la actual diligencia de la AMIA, omitiendo a todos los sectores de la comunidad judía democrática argentina, que ya no están viendo en contra. Y dejando dudas sobre quién asesinó a Nisman. Con la primera parece que no haber ninguna duda. Es decir, el randazo es eso con el judito peronista, con la marcha peronista, con la vieja, el viejo elenco de símbolos, que comodió a millones en la Argentina. Entonces, ese es un problema de índole intelectual. Nosotros estamos haciendo la campaña con este insípido torcito, pero con la palabra ciudadano que no es insípida. Si Cristina gana un problema de índole intelectual, relevantísimo, o sea, si dice, ahora que gané, me enfrento a la mano y vuelvo al Pecota, porque el gobernador del Pecota, o tal Mansur, del cual alguna vez dije que era el mejor ministro, no sé qué. Bueno, ese es un problema. Mansur es un personaje fuerte, fuertemente corroído. No es el producto que para mí se dice un concepto así que no significa nada. Es un personaje profundamente corroído. Se vuelve a eso si hay una victoria electoral, lo que decíamos todos, o esto significará el punto de partida de algo nuevo. Entonces, habrá que pensarlo de esta manera. ¿Y por qué no ser nosotros los que diga esto, a pesar de que... no, 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 se emociona demasiado. La publicidad lo hizo un muchacho del primer año de diseño de arquitectura, seguramente. ¿Y por qué no es el escudo peronista? No. No, 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 no. ¿Eh? El discípulo seguramente es Sarkis. Hay que fijarse los emblemas peronistas, las fuerzas que tienen, son fuerzas artísticas, fuerzas conmovedoras, usaron millones de personas en la solapa. Entonces, eso también, habrá un pasaje a una nueva era histórica, si Cristina Gana, y si los dirigentes y los justicialistas que han aceptado esto, la siguen en cuanto a organizar alrededor de la idea de Ciudadanos, todo aquello que tampoco queremos perder, la idea de Nación, la idea de representación política, la idea de Pueblo, la idea de República, en fin, todas las demás ideas de las teorías políticas que nuevamente le quedan enlazarse en el nuevo proceso histórico. Esto de tan profundo calibre es lo que se juega aquí. Y no puedo decir otra cosa, que nosotros como militantes debemos ser los que analicen con el mayor rigor posible, o sea, intelectual, estas cuestiones que se abren para el futuro. Gracias.